La saga Jurásica continúa con el reciente estreno de Jurassic World Dominion, película en la que se recurre a la nostalgia gracias a la participación de personajes icónicos de la franquicia. Con esto, es inevitable que los fanáticos recuerden momentos trascendentales en la historia de Jurassic Park. Imagen Poblana te presenta un recuento de las escenas más famosas e icónicas de esta exitosa saga que seguramente nunca se olvidarán. La llegada al parque en la primera película de Jurassic Park es una de las escenas más importantes, pues no hay nada como ser un paleontólogo y ver cómo esos seres que solo conoces por sus huesos cobran vida. Un momento memorable que no puede faltar es la primera aparición del T-Rex, cuando los vasos con agua se mueven anticipando el peligro que se acerca en unos jeeps parados bajo la lluvia. La explicación de la clonación de los dinosaurios es una escena donde Jeff Goldblum dice algo que se demostraría cierto. La vida se abre camino, es imposible encerrarla y esperar a que no salgan de ahí y se reproduzcan. Cuando el tiranosaurio se come al abogado es una de las escenas más atemorizantes y memorables de Jurassic Park, pues desde el inicio se siente el miedo y suspenso de ver qué pasa con la presencia del dinosaurio. La muerte de Dennis es una escena que no se olvida, pues muchos sabían que Dennis merecía encontrarse con un dinosaurio que le diera un susto, pero el final que tiene frente a este animal es una de las más icónicas. La muerte de los dinosaurios a causa de la erupción volcánica es otra de las escenas trascendentales que quedó marcada en los fanáticos de la franquicia. Otro momento que encantó al público fue la aparición de una manada de Stegosaurus en Jurassic Park 2. El encuentro con una tricera top enferma en la primera entrega de Jurassic Park provoca que los actores tengan un acercamiento con el dinosaurio para buscar por qué se intoxicó y tratar de hacerla sentir mejor. La escena del río en la que aparece el Brachiusaurus es una de las favoritas por el público, pues es un momento icónico que quedó marcado en el recuerdo de los amantes de la saga. Para Imagen Poblana, Cintia Castro. ¡Gracias!